Yo creo que Estudiantes puso todo lo que tiene, puso todo lo que tiene. Nosotros sabíamos que nuestra idea era desbordar por los costados, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, intentar un poquito más de circulación entre el taso de Boca. Las dos cosas fueron puestas en la cancha, las dos cosas crearon situaciones de gol. No se nos dio, y Boca hizo dos goles en el momento justo, a los 44, 45 casi, y a los dos minutos del empate, así que bueno, eso es muy difícil de dar vuelta en un partido cualquiera, no más aquí. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y sabíamos que iban a ser lo que hicieron durante todo el partido. En el primer tiempo pudimos jugar bien y en el segundo hubo que aguantar. Por ahí este planteo que hizo Estudiantes, ¿a ustedes los sorprendió? Digo, por todo lo que metió y por todo lo que buscó. No, no, es la característica de ellos, meter, tirar pelotazos como hicieron en el segundo tiempo. Nosotros jugamos el fútbol y cuando no pudimos, metimos también. Es inteligente porque llegaron los volantes, llegaron los dos delanteros, quedaron muchas situaciones y complicaron todo el partido. Por suerte ganamos.